En el invierno que llovía en chaparrones, mi niña mujer decía, José Lito, no me fijas de ello. La más fama es feliz de tu madre, Juana cantaba. Ni a paliguit, ni a paliguit. Y tu padre Luis decía, ya calla, pinza gitana. José, yo te canto, camarón. Te canto pa' que me cante y me alegra el corazón. Y al alba le canta José. Te canto, jení, ahí es aquí. Te менto de Daniabad. Momento de Daniabad. Eh, you have to pass me this. Ok. I give you my WhatsApp number. la azabón y cia poti Jimmy boy porque yáñeca 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 el cienzo y a más y así y a más y a más a más a más a más a más y a más y a más a más a más a más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.